Antes de comenzar, te invitamos a que tomes un momento con la persona que te comparte Sanky. Así podremos entenderte mejor a ti y tus necesidades. Queremos saber por qué has dedicado tiempo para conocer a Sanky y sus sistemas de éxito. ¿Estás buscando más tiempo libre o más dinero? O quizá quieres entender cómo nuestro sistema Crono Bienestar 7 puede ayudarte a vivir una vida más larga y saludable. Lo que sea que estés buscando, nuestra meta es entenderte mejor y también tus necesidades. De forma similar a nuestros productos, el nombre de Sanky viene de Japón y tiene un gran significado. En japonés, San significa respeto. Aquellos que han viajado a Japón entienden la gran importancia del respeto en su cultura. Incluso tienen una palabra que designa el gran respeto que muestran, Omotenashi. Omotenashi se podría traducir al español como hospitalidad, pero detenernos ahí sería un gran error. Para entender el mayor significado de Omotenashi, debes comprender que la hospitalidad japonesa en los negocios no tiene competencia. Los productos de Sanky y sus fundamentos están enraizados profundamente en la cultura y tecnología japonesa. Esperamos compartirte esta reverencia o gran respeto por la gente a través de nuestra cultura como profesionales de negocios, emprendedores y bienestarios. En japonés, Ki significa energía espiritual. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos. Y la energía que proviene de la profundidad de nosotros puede ser usada para crear abundancia en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. En conjunto, Sanky significa respeto por la energía espiritual de tu mente, cuerpo y alma. Al respetar el gran poder que reside dentro de nosotros, podemos realizar grandes cosas juntos y encontrar soluciones a los retos financieros y de salud que experimentamos en el mundo moderno. El país está enfrentando un grave problema de salud y la evidencia está en todas partes. Dos terceras partes, cerca de 190 millones de estadounidenses, han sobrepasado la obesidad. ¿Cómo engordó el mundo así de rápido? La comida rápida se prepara rápido, se come rápido y rápidamente causa enfermedades paralizando nuestra nación. Hoy en día, las enfermedades relacionadas con la obesidad son una carga médica de 147 billones cada año. Nuestra dieta industrial es barata, portátil y está disponible las 24 horas del día en casi todas las esquinas. Cada año, 24.000 alimentos diferentes entran al mercado. Llenos de preservativos, grasas saturadas e ingredientes altamente procesados que afectan nuestros patrones de sueño. Los niveles de estrés y las funciones normales del cuerpo. El Centro para el Control de Enfermedades informa que esta es la primera generación que va a tener unos padres realmente sobreviviendo a sus hijos. Y no es de extrañar que niños de tan solo 12 años están siendo diagnosticados con hipertensión arterial. Estudios han demostrado que un niño nacido en el año 2000 tiene una de tres posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El peso de la nación está fuera de control, pero podemos solucionarlo. Con la dieta adecuada y los suplementos adecuados, puedes volver a tener una vida equilibrada. El cuerpo tiene una increíble capacidad de curarse a sí mismo. Cuando pierdes grasa, la posibilidad de una vida más larga aumenta de forma espectacular. El logro de tus metas de salud es solo el comienzo de tu nueva vida. A vernos mejor, sentirnos mejor y a vivir mejor. Los productos de Sankey son 100% naturales. Nuestros científicos solo usan ingredientes que existen en la dieta humana desde hace más de mil años. Esto asegura que sean biodisponibles, lo que significa que el cuerpo reconoce los ingredientes y les permite usarlos de la forma correcta para mejorar nuestra salud. Sabemos que nuestro cuerpo es la herramienta más poderosa para garantizar una vida larga y saludable. Nuestra meta es empoderar al cuerpo para que haga lo que naturalmente fue creado para hacer. Nuestros productos ayudan al cuerpo en el proceso digestivo, promueven la regeneración celular y aumentan la energía natural. Sankey Mayor es nuestra compañía hermana dedicada a la investigación y el desarrollo, totalmente independiente. Sankey Global dedica el 10% de sus ingresos a Sankey Mayor para garantizar las mejoras y los avances continuos de los productos. Sankey Mayor tiene oficinas en Japón y Europa y su equipo consiste en científicos ganadores de premios, nutricionistas y doctores. Nuestros científicos regularmente se presentan en el Instituto Louis Pasteur de Francia, la Sociedad Internacional de Antioxidantes en Salud y Nutrición, ISANH, y las sociedades francesas y japonesas de antioxidantes. Muchas de sus investigaciones pueden ser encontradas en publicaciones científicas y en la página web povmed.org. Esta investigación es vital para ayudar a proveer a nuestros clientes las soluciones de salud que necesitan para vivir una vida saludable en un mundo tóxico. NANOTECNOLOGÍA Estamos literalmente bombardeados por toxinas peligrosas cada minuto de cada día a través de los alimentos que consumimos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. De hecho, la mayoría de nuestras opciones de alimentos son altos en calorías y bajos en nutrientes. Sin embargo, existe una solución. Se llama nanotecnología. Junto con el poder de la naturaleza, esta ciencia ofrece un avance sin precedentes de la salud. Y los investigadores de Sankey Global han aprovechado esta tecnología, resultando en beneficios reales para la salud. Nosotros debemos resolver el propio problema del cuerpo, que es, por tener una vida tan estresiva, por tener el estrés de calorías, el cuerpo de regeneración, para manejar su metabolismo, Nuestro producto estrella, Belage, es una mezcla de todos los ingredientes naturales, incluyendo Orizov, una mezcla exclusiva de superantioxidantes reunidos para penetrar las paredes celulares de forma natural y desintoxicar billones de mitocondrias en nuestros cuerpos. Belage está respaldado por años de investigación científica, y cuando el cuerpo está sano a nivel celular, puede curarse naturalmente a sí mismo y producir abundante energía. Cronlui, también una mezcla completamente natural formulado con auxilia, un poderoso producto que ayuda con el peligroso síndrome metabólico. En pocas palabras, Cronlui, combate la acumulación de azúcar y grasa en el corriente sanguíneo, ayudando al cuerpo a convertir naturalmente el exceso de calorías en energía inmediata, auxiliando al cuerpo de los depósitos peligrosos de grasa visceral en órganos vitales. Fueron los primeros para mostrar evidencia de que los radicales libres producidos después de comer una comida gorda, pueden emigrar a la sangre sanguínea. Así que la acción principal ocurre en el estómago, y Cronlui se ha desarrollado para reducir la oxidaión en el estómago. Utilizar diariamente juntos, Bellash y Cronlui, son parte vital de mantener el equilibrio y el bienestar integral. No creo que voy a inventar o traer un suplemento de comida o un producto que puede resolver algún problema saludable directamente. Pero ayudando al cuerpo a regenerarse, sí, va a ocurrir. Para obtener más información acerca de los productos Sanky Global, habla con un distribuidor independiente de Sanky hoy. Los productos de Sanky son poderosos gracias a un equipo de doctores, bioquímicos y formuladores. Nuestro laboratorio se enfoca en dar innovaciones de 360 grados, que contribuyen a aumentar la nutrición y la salud. La investigación de Sanky Mayer continúa mostrando que el cuerpo es la herramienta máxima para crear salud duradera. Tomados juntos, Bellash, Cronlui e Inner7, ayudarán a limpiarte y protegerte de peligrosas toxinas que pueden hacer. Bellash es la solución máxima para promover la salud a nivel celular. Estamos rodeados de toxinas que dañan las células de nuestro cuerpo. Necesitamos antioxidantes para desintoxicar y limpiar nuestras células al mismo tiempo que restauramos la energía. Bellash tiene nutrientes altamente efectivos que incluyen una mezcla de hojas de romero y olivo, cultivadas especialmente con nuestro proceso patentado, que garantizan su biodisponibilidad. Esto significa que pueden ser absorbidos y usados a nivel celular. Usando los aceites naturales de los ingredientes como transporte, los nutrientes penetran las paredes celulares y alimentan la mitocondria. Estas son las células productoras de poder en el cuerpo. La mitocondria provee la energía que las células necesitan para moverse, dividirse, limpiarse y contraerse para ayudar al cuerpo a curarse. Bellash es fácil de usar, sabe bien y contiene 14 trillones de nanopartículas. Bellash es en verdad un alimento poderoso para las células de tu cuerpo. Durante el siglo pasado, la calidad de nuestras dietas ha disminuido dramáticamente, dando como resultado un aumento en la obesidad y una epidemia de enfermedades degenerativas. El azúcar, en forma de glucosa, es esencial para nuestro cuerpo, pero en exceso se convierte en grasa. Cuando nuestro metabolismo disminuye, la producción de insulina aumenta y comenzamos a ganar peso. Cronoid es un suplemento dietético totalmente natural, hecho con los polifenoles de los frijoles negros en combinación con extractos naturales de romero y olivo. Sabiendo que mucha de la absorción de grasas es durante la noche, los científicos de Sanky-Meyer diseñaron este producto natural para uso nocturno. Cronoid reduce la absorción de azúcar y carbohidratos que causa la acumulación innecesaria de grasa. Cronoid es una herramienta poderosa para la salud digestiva y un metabolismo saludable. El control de peso es un resultado natural. Cronoid está diseñado para clientes tanto saludables como con sobrepeso, ya que ayuda a proteger al cuerpo de toxinas y a que se cure por sí mismo. Cronoid es fácil de tomar y es delicioso. Cronoid puede ser tomado frío o caliente. Solo abre el sobre, vierte el contenido en agua caliente, agítalo y bébelo como té. En Sanky, sabemos que los productos verdaderamente efectivos son necesarios para promover una salud duradera y son esenciales para aquellos que quieran hacer una carrera como bienestario Sanky. Con Belash y Cronoid, como nuestros dos primeros productos, eso es ahora posible. El estilo de vida y los hábitos modernos de alimentación provocan que en nuestro organismo existan deficiencias de varios minerales que son esenciales para su correcto funcionamiento. Factores como el estrés, la ingesta de alimentos procesados y el consumo de medicamentos aumentan las necesidades de estos minerales. Los minerales son esenciales para combatir la acidez celular y la falta de oxígeno, evitando así enfermedades como migrañas, cálculos en los riñones, tensión arterial elevada, cáncer y diabetes, entre otras. INER7 es agua de mar concentrada y su proceso de obtención requiere de alta tecnología avanzada con instalaciones de vanguardia que logren cumplir con los estándares de calidad y precisión. Pocas organizaciones logran aprovechar este complejo proceso para crear experiencias de bienestar y salud. Sanky es una de ellas. INER7 contiene 64 minerales que ayudan a ajustar el sistema de quema de grasa. Contribuye al balance del pH en el cuerpo. Mejora el estado de la piel. Es altamente biodisponible. Y ayuda también a reducir la acidez en la sangre. INER7 además es de uso híbrido, es decir, externo e interno. Puede aplicarse en cosméticos y cremas para mejorar el estado de la piel e incluso se puede gotear en la pasta dental para mejorar la higiene oral de dientes, encías y lengua. De la misma forma, es aplicable en productos para el cabello. Y también puede ser utilizado en comidas y bebidas. Se recomienda tomar INER7 antes del desayuno diluido en belage, jugo o agua. Gracias a nuestros tres productos que conforman el sistema Crono Bienestar 7, es que podemos obtener un estilo de vida saludable y balanceado. El reto que la mayoría de los productos de salud enfrentan es que o son defectuosos o es difícil sentir una diferencia después de tomarlos. Los productos de Sankey son muy distintos porque comienzan a trabajar a los 30 minutos y con el apoyo de tecnología poderosa podemos comprobarlo. La sangre es literalmente la fuerza de vida que fluye a través de ti. Y con nuestros poderosos microscanners podemos ver los diminutos capilares en la piel que no son posibles de ver con los ojos. Simplemente al poner tu dedo bajo el microscanner, los técnicos de Sankey son capaces de demostrar la microcirculación. Como dicen nuestros doctores, los capilares no mienten. Con esta tecnología avanzada, podemos ver cómo fluye tu sangre al nivel de la microcirculación. La correcta circulación de la sangre es vital para nuestra salud. La sangre sustenta la vida, entrega oxígeno y nutrientes esenciales a los millones de células y tejidos en todo el cuerpo. Una circulación pobre de la sangre disminuirá la calidad de vida e incluso puede provocar la muerte. En este video podemos ver un escaneo real hecho por un doctor de Sankey en una persona que tiene una pobre circulación sanguínea. Aún con un poderoso microscanner, es difícil ver la circulación de la sangre a través de los capilares de esta persona. Sin embargo, a solo 30 minutos de tomar Belash, esta misma persona mostró diferencias medibles en su circulación sanguínea. Es un resultado similar para la mayoría de las personas que toman nuestros productos. El siguiente segmento del video muestra el escaneo de una persona saludable que ha estado tomando Belash cada día durante el último año. La circulación de la sangre es fácil de ver y los capilares están saludables, con una estructura visible y con excelente microcirculación. En Sankey creemos que podemos morir jóvenes a una edad madura. Los científicos de Sankey continúan demostrando que el cuerpo es la máxima herramienta para crear salud duradera. Con la dieta correcta y los suplementos correctos, nuestro cuerpo puede hacer lo que fue creado para hacer, mantenernos saludables. El cuerpo tiene una increíble habilidad para curarse a sí mismo y en Sankey te damos el conocimiento y los suplementos que necesitas para incrementar de forma dramática tu calidad de vida, alcanzando tus metas de salud. En Sankey te ayudaremos a verte mejor, sentirte mejor y vivir mejor. Hay 7 esenciales para tener salud duradera y te los enseñamos con pasión para que logres alcanzar tus metas de salud. Creemos que con el conocimiento adecuado puedes mejorar tu vida en Sankey. Los bienestarios de Sankey pueden ayudarte con guías de ejercicio, planes de nutrición e incluso nuestros expertos en salud pueden ser tus mentores. Con Sankey tendrás éxito. Te damos la plataforma, el entrenamiento y el conocimiento que necesitas para alcanzar tus metas de salud. Naciste para moverte y hacer más. Con Sankey lo podrás hacer. Aquí no hay medallas, ni conferencias de prensa para la vida cotidiana, pero somos atletas. Somos de todas las edades, sexos y tamaños. Nuestra definición de atleta puede ser diferente a la tuya, pero no te equivoques, somos atletas. Estamos conscientes de nuestro cuerpo y queremos más de la vida que una simple dieta. Somos triunfadores y nos esforzamos para alcanzar la grandeza. Algunos estamos aquí para perder peso, otros para desafiar los límites personales. Sin embargo, todos estamos aquí para experimentar la vida, para vivir la vida al máximo. Guarda tus grandes reflectores, porque somos madres, somos abuelos, somos hijas, somos atletas. Estamos comprometidos a cambiar nuestro futuro, a vernos mejor, sentirnos mejor y vivir mejor. ¡Vivo mis sueños! Es más que una frase. Es un reto. Sankey no es para todos. Los bienestarios exitosos son aquellos que se atreven a superar sus miedos y a buscar más de la vida. El éxito pasado no es un prerequisito para tener éxito aquí. Sin embargo, tener voluntad de transformar la mediocridad lo es. En Sankey sabemos que no hay algo como el monopolio del éxito. Sin embargo, para poder capitalizar una oportunidad y evitar los obstáculos hacia el éxito, es de mucha ayuda tener un producto o servicio que no solo sea necesario, sino que también sea buscado por el público. Las publicaciones en Mercadotecnia confirman que las claves de salud y nutrición en México son perfectamente congruentes con el sistema Crono Bienestar 7 de Sankey. Los bienestarios que deseen hacer dinero con Sankey encontrarán que el camino al éxito es más fácil al tener productos que ayuden a que las personas aumenten naturalmente su energía, mejoren su sistema digestivo y controlen su peso fortaleciendo el sistema inmune. Los emprendedores que están buscando hacer más dinero o crear ingresos residuales encontrarán que nuestro sistema Crono Bienestar 7 puede ayudarlos a alcanzar sus sueños y metas muy rápido cuando siguen el sistema del éxito Sankey. Cuando combinas nuestra herramienta de prospectos automatizada con el sistema Crono Bienestar 7, los emprendedores motivados pueden encontrar el éxito rápidamente. El famoso autor y empresario Ogmandino escribió, No hay otro oficio o profesión que tenga más oportunidad para crecer de la pobreza a la gran riqueza que no sea ser vendedor. Napoleon Hill, el legendario autor de Piensa y crece como rico, dijo, Sé un vendedor capaz y podrás ser casi todo lo demás que desees ser. Las habilidades y conocimientos que enseñamos en Sankey ayudarán a los bienestarios a tener éxito en todos los aspectos de la vida y cualquier profesión al darles lo que necesitan para convertirse en lo que están destinados a ser. En Sankey les damos a los bienestarios entrenamiento, sistemas automatizados, entrenamiento virtual y en vivo, presentaciones poderosas y las herramientas que necesitan para aprender las habilidades necesarias para el éxito y eventualmente dominarlas. Og estaba en lo correcto. Con Sankey puedes crecer hacia una gran salud y tendrás alguien que te guíe todo el camino. Alejandro López Tello, Alex para sus amigos, trabajó sin descanso con sus socios Gerd y Ernst Müller durante siete años para crear un negocio exitoso. Su recompensa, ganar el premio al emprendedor del año. Pero había un problema. Su compañía nunca generó ganancias. Afortunadamente, la publicidad internacional acerca del premio llamó la atención del Dr. Bigit Edeas, un renombrado científico franco-japonés con laboratorios de investigación en Japón y Francia. El Dr. Edeas visitó México para encontrarse con el embajador francés. Durante su estancia, concertó una entrevista en la oficina de Alejandro. Durante este encuentro con el Dr. Edeas, Alex fue invitado a visitar Japón para conocer su laboratorio, donde se podría ver el futuro de la innovación nutricional en el presente y aprender acerca de la sociedad anti-envejecimiento número uno del mundo. Con la apretada agenda de Alex, el Dr. Edeas no esperaba verlo en varios meses, pero Alex terminó tan impresionado en la entrevista que inmediatamente viajó a Japón tres días después del encuentro. En Japón, el Dr. Edeas habló sobre la situación obvia del negocio de Alex. No tendrás éxito hasta que tengas productos que realmente funcionen y cambien la vida de las personas. El Innovation Labo del Dr. Edeas en Japón ya tenía identificados los ingredientes para esos productos y los había distribuido en Asia y Europa por más de una década. Después de diez días de intensas conversaciones y entrevistas, el Dr. Edeas estaba tan impresionado con este joven, tenaz y leal emprendedor, que decidió que su futuro juntos era seguro. Una sociedad nació. El Dr. Edeas cambió el nombre de su laboratorio a Sankey Mayor Innovation Labo, y Alex se quedó con la difícil decisión de dejar atrás siete años de trabajo para comenzar una nueva aventura. No todos los socios de Alex estuvieron felices con la decisión, pero con el apoyo de Gerd y Enzi Müller fue suficiente para convencer a los directores de la compañía a hacer la inversión necesaria y avanzar. La sociedad entre esta compañía de investigación japonesa y la compañía de mercadotecnia y venta se formó y nació Sankey Global, creada como una verdadera empresa que presenta avanzadas tecnologías japonesas de fermentación y nanotecnología, combinadas con un sistema de distribución de venta directa, con los productos nuevos y únicos creados por Sankey Mayor, más el liderazgo de Alex y su ética laboral, unidos ambos con el mismo enfoque en cambiar vidas, Sankey Global explotó con un gran crecimiento. Desde su nacimiento, Sankey Global ha dedicado un 10% de los ingresos de la compañía para hacer investigación y desarrollo. Sankey Mayor Innovation Labo está en Tokio y cuenta con capacidades locales de investigación y desarrollo, así como un equipo de doctores, bioquímicos y formuladores. Hoy, los productos de Sankey Global están dando resultados sin precedentes a nuestros clientes. Lo más importante es que tú eres el último beneficiario. El Dr. Stephen Covey solía decir que todos nos paramos en los hombros de los gigantes que se han ido antes que nosotros. Esto nunca fue más cierto que con Sankey Global. Como nuevo bienestario, todo en tu vida hasta ahora, a pesar de tu trabajo duro, puede que no haya salido como quisiste. Alex, Gert y Enzi fallaron una y otra vez antes de alcanzar el éxito. Quizá tú también has experimentado un fallo o dos. El consejo del Dr. Edeas aplica a todos nosotros. No tendrás éxito hasta que tengas productos que realmente funcionen y cambien las vidas de las personas. Mientras estaba en Japón, el Dr. Edeas y Alex hicieron planes para una distribución global de estos productos innovadores. Después de una década de éxito en ventas en Japón y Europa, México fue seleccionado como el primer mercado de venta directa. Fue escogido porque está plagado con la mayor epidemia de obesidad y además tiene numerosas enfermedades relacionadas a la dieta. Con tan solo tres años en México, los productos de Sankey han probado ser eficientes y dan ganancias para los bienestarios que buscan ayudar a otros con sus problemas de salud. Después de conseguir el éxito deseado en México con nuestros productos innovadores, los socios fundadores de Sankey Global buscaron experimentados profesionales para expandir el negocio al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. Antes y después de obtener su título en leyes, Jeffrey Boyle pasó muchos años en el Network Marketing haciendo todos los trabajos posibles. Fue consejero interno y externo. Exitoso distribuidor, gerente de marca y marketing, consultor corporativo y fundador ejecutivo de una compañía del sector. Sin importar su involucramiento, la meta de Jeffrey ha sido crear la mejor oportunidad para los emprendedores al ayudar a las corporaciones a actuar de forma responsable y significativa, así como ayudarles a entender la importancia de aquellos que los representan en el campo. Tanto como distribuidor y ejecutivo corporativo, Jeffrey ha construido grandes downlines en el mundo, creando resultados duraderos y un conocimiento profundo de cómo ayudar a las compañías e individuos a tener éxito. Junto con Philip Neu, ha podido ayudar a lanzar numerosas compañías y darles las herramientas y sistemas esenciales para triunfar en tres continentes y siete países. Jeffrey y Philip son apasionados sobre el Network Marketing y dan a los emprendedores las herramientas adecuadas para mejorar su salud y triunfar en sus negocios. Sus experiencias le permiten a Sanky Global crecer en Estados Unidos para después hacerlo en el resto del mundo. No hay límite para tu éxito en Sanky. Ser un bienestario de Sanky significa que el cielo es el límite para tener ingresos ilimitados y una satisfactoria carrera, pero a veces es agradable recibir una palmada en la espalda. Nuestros bienestarios reciben muchas recompensas por alcanzar metas, incluyendo viajes que literalmente te llevan alrededor del mundo. Pero antes de que empaques tus maletas, hay muchas formas en que serás recompensado al trabajar con Sanky. Vamos a revisar brevemente algunas de las maneras en que harás dinero con Sanky. Y si quieres más detalles, te los podemos dar con una explicación más profunda del plan de compensaciones. Nuestro bono de arranque rápido fue diseñado para poner dinero en tu bolsillo rápido. Dependiendo de la cantidad de producto en el kit que tu nuevo bienestario adquiera, se determina cuánto dinero en comisiones haces. Si tú personalmente inscribiste en Sanky a alguien con un kit premium o ejecutivo, calificas para este bono. Si tú personalmente inscribiste a un nuevo bienestario a Sanky con un kit ejecutivo, instantáneamente ganas una comisión de $200 por el producto de ese kit. Cada vez que alguien que tú inscribiste trae a un nuevo bienestario a Sanky con un kit ejecutivo, ganas $300 de comisión por el producto de sus kits. Si tú personalmente inscribiste a un nuevo bienestario a Sanky con un kit premium, instantáneamente ganas una comisión de $300 por el producto de ese kit. Cada vez que alguien que tú inscribiste trae a un nuevo bienestario a Sanky con un kit premium, ganas $500 de comisión por el producto de sus kits. Quizá hayas notado que Sanky te paga más dinero cuando ayudas a los miembros de tu equipo a triunfar. Tus comisiones son más grandes sobre las ventas de sus productos que con los tuyos. La razón es que realmente queremos darte incentivos para que ayudes a otros. Y para eso son exactamente las comisiones. Con el bono de arranque rápido, puedes comenzar a ver comisiones rápido al comenzar a construir tu negocio. El bono pares es lo que ha creado ingresos residuales y de largo plazo a muchos de nuestros bienestarios. El bono te permite construir tu negocio con estabilidad y ganancias. Sanky te permite construir hasta cuatro diferentes grupos directamente debajo de ti. Cada vez que un bienestario en tu equipo compra dos cajas de producto, nuestro sistema busca otra compra igual en un grupo diferente. Una vez que el sistema ha encontrado dos compras de grupos separados, se crea un par. Tú ganas una comisión cada vez que un par es creado. No hay límites en la cantidad de pares que puedes tener en tu equipo. El bono pares no es limitado por nivel o profundidad. El bono pares puede convertirse en un bono muy lucrativo que te puede ayudar a tener ingresos residuales estables y escalables. Si aplica contigo, cada vez que uno de tus miembros inscrito por ti personalmente gane un bono pares, tú puedes ganar un 25% de coaching bonus de ese bono pares que fue pagado al miembro inscrito personalmente por ti. Por ejemplo, si Pedro, a quien tú inscribiste personalmente, gana $1,000 en el bono pares, tú ganas 25% de esos $1,000 obteniendo $250. Este bono es muy emocionante. Imagina el tamaño de tu coaching bonus cuando inscribas a un emprendedor motivado. ¿Puedes imaginar qué pasaría si encuentras cuatro bienestarios motivados? Sankey Global coloca 9% de sus ventas totales en el pool del fondo de ahorro. El pool es entonces usado para dar viajes asombrosos, financiamiento para automóviles de lujo, regalos y recompensas financieras para aquellos que suban en los niveles de Sankey. Los viajes que damos en Sankey no son comunes. Viajes exóticos a París, Japón y a la lujosa ciudad de Dubái les esperan a nuestros bienestarios motivados. Además, damos financiamiento para autos de lujo. El plan de compensación de Sankey incluye Jettas, Audis, Mazdas e incluso relojes de la marca Rolex. Nosotros recompensamos el compromiso y la constancia. ¿Y qué mejor recompensa que todos estos premios, regalos y reconocimientos? El éxito con Sankey es predecible para aquellos que estén dispuestos a seguir nuestro sistema de éxito usando poderosas herramientas. La mayor prioridad para el sistema de éxito de Sankey es eliminar la duda de que esto no funcionará para ti. Este negocio es 100% predecible si estás dispuesto a aplicar con exactitud los principios que te son enseñados hasta que te vuelvas un maestro. Estos principios no caducan y han creado libertad financiera e independencia para muchos. Ahora es tu turno. Empezar con Sankey es fácil. Si eres serio acerca de hacer dinero con nuestro plan de compensaciones, necesitas convertirte en un producto de nuestros productos y dar ejemplo a tu futuro equipo. Nuestro paquete Premium viene con dos cajas de cada uno de nuestros productos y una serie de herramientas que te ayudarán a comenzar rápido. El paquete ejecutivo viene con dos cajas de Belash, una caja de Cronui y una caja de Inner 7, junto con herramientas de negocio. Nuestro paquete básico viene con dos cajas de Belash, además de herramientas de negocio. Tú puedes tener éxito con Sankey. Nuestros sistemas han sido diseñados para ayudarte a alcanzar tus metas. Has trabajado duro antes. ¿Por qué no tener un negocio que está respaldado por años de éxito? ¿Y tener la posibilidad de vender productos que puedan cambiar vidas? Con Sankey, tú puedes. Hola, mi nombre es Philip New. Soy ejecutivo de Sankey Global y esto es lo que creemos. Tienes el derecho de acceder a lo que necesitas para maximizar y mejorar tu vida. Sin embargo, ninguna persona podría alcanzar el más alto nivel posible de desarrollo personal y de talento, a menos que cuente con los recursos financieros adecuados. Te presento a Sankey Global, una empresa dedicada a desarrollarte mental, espiritual, física y financieramente y que te facilitará los recursos necesarios que resultarán en tu éxito financiero. El plan de compensaciones en Sankey se enfoca en cuatro objetivos viables. Número uno, nuestro sistema de capacitación se encuentra diseñado para proporcionarte la confianza y el conocimiento que necesitas para ser exitoso con financiamiento regular, superación personal y programas de entrenamiento en salud. Número dos, contamos con codificación de herramientas actuales que permite difundir mensajes a amigos y familiares efectivamente. Número tres, incorporamos mentores y coaches en nuestros programas para proporcionarte la guía y el apoyo para superarte cada día. Y número cuatro, Sankey cuenta con bonos, comisiones, viajes exóticos y financiamiento automotriz como recompensa por tu esfuerzo. Te invitamos a trabajar con una compañía que te celebra por las ideas que proporciones y la energía que inviertas. Si tu sueño es suficientemente grande y deseas poner tu corazón en algo que cambiará tu futuro, tendrás éxito. Es momento de volver a soñar. Únete a la familia Sankey hoy. Te damos las gracias por tu tiempo y esperamos que veas cómo Sankey puede beneficiar tu salud y darte éxito duradero. Bienvenido a Sankey, estamos listos para ayudarte a vivir tus sueños. Con Sankey, vivo mis sueños. Muchas de sus investigaciones pueden ser encontradas en publicaciones científicas y en la página web povmed.org. Esta investigación es vital para ayudar a proveer a nuestros clientes las soluciones de salud que necesitan para vivir una vida saludable en un mundo tóxico. Estamos literalmente bombardeados por toxinas peligrosas cada minuto de cada día a través de los alimentos que consumimos, el agua que bebemos y el aire que respiramos. De hecho, la mayoría de nuestras opciones de alimentos son altos en calorías y bajos en nutrientes. Sin embargo, existe una solución. Se llama nanotecnología. Junto con el poder de la naturaleza, esta ciencia ofrece un avance sin precedentes de la salud. Y los investigadores de Sankey Global han aprovechado esta tecnología, resultando en beneficios reales para la salud. Tenemos que resolver el propio problema del cuerpo, que es, por tener un estrés de vida, por tener el estrés de calorías, el cuerpo de regenerar y manejar su metabolismo aumenta. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos, y la energía que proviene de la profundidad de nosotros puede ser usada para crear abundancia en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. En conjunto, Sankey significa respeto por la energía espiritual de tu mente, cuerpo y alma. Al respetar el gran poder que reside dentro de nosotros, podemos realizar grandes cosas juntos y encontrar soluciones a los retos financieros y de salud que experimentamos en el mundo moderno. El país está enfrentando un grave problema de salud y la evidencia está en todas partes. Dos terceras partes, cerca de 190 millones de estadounidenses, han sobrepasado la obesidad. ¿Cómo engordó el mundo así de rápido? La comida rápida se prepara rápido, se come rápido y rápidamente causa enfermedades paralizando nuestra nación. Hoy en día, las enfermedades relacionadas con la obesidad son una carga médica de 147 billones cada año. Los productos de Sankey son 100% naturales. Nuestros científicos solo usan ingredientes que existen en la dieta humana desde hace más de mil años. Esto asegura que sean biodisponibles, lo que significa que el cuerpo reconoce los ingredientes y les permite usarlos de la forma correcta para mejorar nuestra salud. Sabemos que nuestro cuerpo es la herramienta más poderosa para garantizar una vida larga y saludable. Nuestra meta es empoderar al cuerpo para que haga lo que naturalmente fue creado para hacer. Nuestros productos ayudan al cuerpo en el proceso digestivo, promueven la regeneración celular y aumentan la energía natural. Sankey Mayor es nuestra compañía hermana dedicada a la investigación y el desarrollo. Totalmente independiente, Sankey Global dedica el 10% de sus ingresos a Sankey Mayor para garantizar las mejoras y los avances continuos de los productos. Sankey Mayor tiene oficinas en Japón y Europa y su equipo consiste en científicos ganadores de premios, nutricionistas y doctores. Nuestros científicos regularmente se presentan en el Instituto Louis Pasteur de Francia, la Sociedad Internacional de Antioxidantes en Salud y Nutrición, ISANH, y las sociedades francesas y japonesas de antioxidantes. Antes de comenzar, te invitamos a que tomes un momento con la persona que te comparte, Sankey. Así podremos entenderte mejor a ti y tus necesidades. Queremos saber por qué has dedicado tiempo para conocer a Sankey y sus sistemas de éxito. ¿Estás buscando más tiempo libre o más dinero? O quizá quieres entender cómo nuestro sistema Crono Bienestar 7 puede ayudarte a vivir una vida más larga y saludable. Lo que sea que estés buscando, nuestra meta es entenderte mejor y también tus necesidades. De forma similar a nuestros productos, el nombre de Sankey viene de Japón y tiene un gran significado. En japonés, San significa respeto. Aquellos que han viajado a Japón entienden la gran importancia del respeto en su cultura. Incluso tienen una palabra que designa el gran respeto que muestran, omotenashi. Omotenashi se podría traducir al español como hospitalidad, pero detenernos ahí sería un gran error. Para entender el mayor significado de omotenashi, debes comprender que la hospitalidad japonesa en los negocios no tiene competencia. Los productos de Sankey y sus fundamentos están enraizados profundamente en la cultura y tecnología japonesa. Esperamos compartirte esta reverencia o gran respeto por la gente, a través de nuestra cultura como profesionales de negocios, emprendedores y bienestarios. En japonés, Ki significa energía espiritual. Nuestra dieta industrial es barata, portátil y está disponible las 24 horas del día en casi todas las esquinas. Cada año, 24.000 alimentos diferentes entran al mercado, llenos de preservativos, grasas saturadas e ingredientes altamente procesados que afectan nuestros patrones de sueño, los niveles de estrés y las funciones normales del cuerpo. El Centro para el Control de Enfermedades informa que esta es la primera generación que va a tener unos padres realmente sobreviviendo a sus hijos. Y no es de extrañar que niños de tan solo 12 años están siendo diagnosticados con hipertensión arterial. Estudios han demostrado que un niño nacido en el año 2000 tiene una de tres posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2. El peso de la nación está fuera de control, pero podemos solucionarlo. Con la dieta adecuada y los suplementos adecuados, puedes volver a tener una vida equilibrada. El cuerpo tiene una increíble capacidad de curarse a sí mismo. Cuando pierdes grasa, la posibilidad de una vida más larga aumenta de forma espectacular. El logro de tus metas de salud es solo el comienzo de tu nueva vida. A vernos mejor, sentirnos mejor y a vivir mejor.